hola cómo están bienvenidas bienvenidos a aprende con yo les miren vamos a estar realizando estos hermosos zapatos para completar el ajuar de nuestro niño dios yo trabajé el ropón en color melón y voy a estar trabajando igual los zapatitos en color melón aquí yo para mi zapatito hice una cadenita con el mismo hilo y puse estos pompones pero ustedes pueden decorar a su gusto también sus zapatitos miren qué bonitos este zapato lo estamos iniciando de aquí de la parte de enfrente y miren qué hermoso queda espero les guste el paso a paso y ustedes puedan realizarlo este muchas gracias los sigo invitando para que se suscriban compartan nuestros vídeos déjenme sus comentarios déjenme su dedito arriba si es que les gusta este hermoso zapatito bueno vamos a ver los materiales que vamos a estar ocupando para realizarlo voy a estar ocupando este hilo brisa es un poquito grueso ustedes pueden ocupar el material que tengan vamos a ocupar un listón citó de estos o vamos a trabajar como yo le hice este el cordón citó con el mismo hilo entonces voy a vamos a ocupar listón aguja tijeras voy a estar ocupando dos ganchos para realizar mi zapatito voy a ocupar el del 3.0 y voy a ocupar este del número 4 que es una cabeza delgadita para hacer mis zapatitos estos son los materiales que voy a ocupar voy a tener a la mano aquí cerquita a mi niño dios para estarle midiendo el zapatito bueno entonces vamos a iniciar bueno entonces voy a iniciar haciendo mi aro deslizado lo voy a trabajar en dos dedos lo que va a ser el aro deslizado porque mi niño dios es de 60 centímetros y quiero que me quede grande aquí para poner los puntos que necesito si ustedes fuera más pequeño pues nada más van a hacer en un dedo lo que es su aro deslizado yo voy a trabajar en dos para hacer el arito voy a jalar aquí voy a hacer un punto saco mis dedos y empiezo a trabajar dos cadenitas más para dar altura y empiezo a trabajar aquí en mi arito deslizado 20 puntos si ustedes trabajan en un solo dedo pues van a ser unos 10 puntos o 12 puntos no aquí ya tengo mis 20 puntos voy a estar cerrando mi aro lo vamos a cerrar fuerte para que cierre aquí por completo en el centro y vamos a estar asegurando nuestro hilo que sobra con la aguja o con el gancho bueno aquí voy a cerrar la vuelta hasta seguro ahí para que no se me vaya este que este inicio con mi punto deslizado levanto con una dos y tres cadenitas y inicio en el siguiente punto a trabajar un punto alto en el que sigue un punto alto y en el que sigue un punto alto si yo trabaje 20 puntos este voy a seguir trabajando los 20 no voy a hacer aumentos si ustedes este trabajaron 10 pues tienen que tener los mismos 10 no vamos a aumentar si entonces voy a trabajar punto sobre punto bien aquí ya terminé la vuelta de punto sobre punto voy a estar cerrando aquí en la tercera cadenita con un punto deslizado y vuelvo a subir con una con dos y con tres cadenitas y vuelvo a trabajar punto sobre punto y voy a estar haciendo dos vueltas más y voy a tener cuatro en total con la del centro una dos llevamos dos y esta quince tres y otra más cuatro voy a trabajar cuatro vueltas para lo que es la parte de enfrente bien así ya tengo mis cuatro vueltas vamos a estar midiéndole aquí a nuestro niño dios como le dije lo vamos a tener aquí cerquita y vamos a medir bien aquí le entra muy bien su piecito bien ahí le entra bien no le queda apretado le entra fácil para que ustedes vayan midiendo igual cuando van avanzando las vueltas que necesiten yo aquí necesite cuatro pero a veces tejemos diferentes unos tejemos más apretado uno es más flojito entonces a lo mejor necesitamos más aquí ya tiene punta del zapato ahora vamos a trabajar la parte de atrás lo que va a ser la este de la mitad hacia el talón para ello vamos a trabajar la mitad digamos de nuestro zapatito un poquito más voy a levantar con una dos y tres cadenitas y vamos a trabajar unos voy a trabajar 12 puntos podemos colocar un marcador o así vamos a estar trabajando para dos cuatro seis ocho nueve once y dos tengo los doce puntos de este lado hacia acá son doce y me queda este espacio ahora voy a seguir tejiendo nada más los doce puntos voy a levantar una una dos y tres cadenitas vamos a dar vuelta y vamos a estar trabajando los doce puntos y se lo vamos a estar midiendo para ir midiéndole que le llegue atrás de su piecito hasta el talón entonces vamos a estar este midiéndose para ver cuántas vueltas vamos a necesitar aquí en mi última cadenita hago una dos tres cadenas y vuelvo a dar vuelta para seguir con otra vuelta más igual punto sobre punto y vamos a estar midiendo aquí en la parte de abajo cuando llegue acá atrás de su talón ahí vamos a dejar las vueltas miren yo trabajé cuatro vueltas con los doce puntos y así me ha quedado mi zapatito ya terminé lo que es la parte de abajo ya le llega hasta la parte de atrás de su talón miren así le queda el zapatito no le queda apretado ya llega aquí atrás a ver si alcanza a ver llega hasta la parte de atrás del talón ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta que ya no voy a trabajar punto este alto voy a hacer una vuelta de puntos bajos para ya cerrar el zapato entonces aquí miren aquí tengo yo el zapatito vamos a cerrar así aquí vamos a estar cosiendo pero yo lo voy a coser al final entonces ahorita voy a tomar aquí en la cadenita en la tercera cadena que realice vamos a cerrar con un punto deslizado cierro con el punto deslizando jalando para que quede bien cerradito aquí deslizo y empiezo a trabajar aquí dos puntos en el primer macizo que tengo hago uno y dos me paso al siguiente y trabajo dos también vamos a trabajar dos puntos en cada uno de los macizos que se alcanzan a ver ahí y dos ahora aquí donde tengo los puntos voy a trabajar un punto en cada uno toda la vuelta de punto bajo y ahorita ya le va a ir dando la forma de zapatito y ahora trabajo aquí mis puntos dos puntos en cada uno y aquí ya llegué donde inicie aquí donde iniciamos vamos a hacer un punto deslizado bien y ya nos va quedando la forma ahorita al final voy a coser acá atrás el talón aquí vamos a coser la parte de atrás miren así nos va quedando nuestro zapatito como les digo son muy fácil ahora vamos a estar trabajando una dos y tres cadenitas que serán el punto alto y dos de separación y vamos a trabajar una V porque vamos a hacer el dibujo que tendrá la parte de arriba nuestro zapato ahí ya formé una V ahora voy a dejar uno, dos, tres y en el cuarto espacio hago otra V dos cadenitas y ahí mismo otro punto cargó el gancho no hago cadena y me pasó uno, dos, tres y en el cuarto espacio hago un punto dos cadenas y ahí mismo otro punto dejo uno, dos, tres y en el cuarto espacio mi punto alto dos cadenitas y mi punto alto ahí mismo una, dos, tres y en el cuarto espacio hago mi V y ahí mismo un punto alto una, dos, tres, cuatro cadenitas y ahí hacemos nuestro punto alto dos cadenas y punto alto bueno entonces aquí ya terminé la vuelta de la V voy a contar una, dos, tres y en la tercera cadenita vamos a hacer nuestro punto deslizado voy a levantar con una cadena y voy a regresar a trabajar estas cadenitas en punto relieve cargo el gancho, tomo por debajo hago un punto alto y hago un punto alto ahí para formar el punto en relieve ahora voy a trabajar dentro de la V voy a hacer un punto alto dos puntos altos una, dos y tres cadenitas y voy a hacer un punto picot aquí tomando estos dos hilitos hago mi punto picot y trabajo otros dos puntos altos ahí mismo uno y dos y trabajo el punto de la V en relieve miren como nos va quedando nuestro punto se ve hermoso ahora me paso a la siguiente V cargo el gancho hago mi punto en relieve hago mis dos puntos altos uno y dos y dos hago una, dos, tres cadenitas y aquí tomamos estos dos hilitos para hacer nuestro punto picot hago un punto bajo ahí mismo trabajo otros dos puntos altos cargo el gancho y tomo mi punto en relieve a mi salieron siete motivos a ustedes pueden salir más o menos dependiendo del tamaño del zapatito ahora me paso a la siguiente V trabajo punto en relieve me paso al centro y trabajo dos puntos altos una, dos, tres cadenitas y trabajo mi punto picot haciendo punto bajo ahí mismo dos puntos altos ahí mismo mis dos puntos altos y así voy a hacer dos puntos altos y así voy a hacer dos puntos altos me paso a la siguiente punto en relieve dos puntos altos una, dos, tres cadenitas y hago punto picot ahí mismo mis dos puntos altos y así vamos a estar trabajando toda la vuelta y así se va viendo ya nuestros zapatitos aquí ya estoy terminando voy a hacer mi último punto en relieve ahora aquí donde tengo el punto en relieve vamos a tomar aquí donde hice la cadenita ahí vamos a estar tomando para cerrar nuestro zapatito hacemos un punto deslizado dos cadenitas y vamos a cortar ahora voy a esconder este hilo ahora voy a esconder este hilo miren queda amplio de aquí arriba pero ahorita que pongamos el cordoncito nos va a quedar bien miren me salen dos, cuatro, seis, siete motivos en la parte de arriba y nada más hice dos vueltas la de V y la del punto abanito miren entonces ya aquí ya escondí el hilito ahora vamos a estar cosiendo nuestro zapatito vamos a voltear este es el lado derecho voy a voltear así nada más para coser aquí donde quedó este pequeño hoyito y voy a tomar el hilo del mismo color voy a hacer un nudito en la parte de abajo y voy a iniciar tomando aquí nuestros puntos uno de cada lado aquí yo hice un nudito porque voy a meter la aguja aquí en el centro para que quede seguro nuestro este zapato y no se nos vaya a quedar después el hoyito así voy a trabajar en cada uno de los puntitos que tiene para cerrar que quede por la parte de adentro para que no se vea cosemos bien lo dejé al último para coserlo pero igual lo podemos coser si quieren ustedes al principio aquí ya voy a hacer un pequeño nudito para asegurar y ya nada más escondemos por aquí mismo por los puntos y ya cortamos y ya nos quedó nuestro zapato miren así se ve nuestro zapatito ya terminado ahora vamos a hacer el cordoncito para el cordoncito vamos a trabajar voy a trabajar con mi gancho más delgadito para que me quede apretado lo que es la base de cadenita que voy a realizar y entonces aquí voy a hacer unas cadenitas con el gancho más delgadito si ustedes quieren hacerlo más loquito pues igual con el gancho que hicieron el zapatito yo voy a ocupar el más delgadito y voy a iniciar haciendo nada más unas cadenas hasta tener el largo que necesite para poder realizar lo que es una un moñito entonces lo voy a hacer bastante larguita mi base de cadena bien aquí ya trabajé la cadenita y hice 100 cadenitas apretadas me quedaron porque trabajé con el gancho este delgadito y así me quedó entonces ahora vamos a trabajar un pompón para nuestro zapato como es un pompón pequeño vamos a estar trabajando aquí en solamente dos dedos vamos a hacer unas 18 vueltas ya que tenemos las vueltas vamos a cortar el hilo y vamos a sacar nuestros dedos y lo vamos a estar amarrando aquí en el centro con un pedacito de hilo cortamos y amarramos dos nuditos aquí miren aquí ya tengo amarrado ahora vamos a estar agarrándolo hacia la parte de arriba vamos a cortar vamos a cortar nuestros hilos que tenemos ahí ustedes ven el tamaño que quieren el pomponcito pueden hacer más vueltas o pueden hacer este más menos vueltas en sus dedos vamos a cortar todos que no quede ninguno y iniciamos haciendo nuestro pompón cortando el hilo vamos a cortar toda la parte de arriba y vamos a ir este acomodando que nos quede lo más parejito que se pueda ahí lo vamos acomodando y vamos viendo dónde cortamos vamos acomodando bien y vamos cortando miren porque se ve ya parejo pero cuando lo vamos acomodando van saliendo más los hilitos entonces vamos a acomodar muy bien de los dos lados ya que terminen de acomodarlo aquí en la parte de abajo de la cadenita con el gancho delgadito voy a meterlo aquí o con la aguja como ustedes se acomoden y ahorita ya nomás lo vamos a arreglar bien vamos a meter de un lado uno de los hilitos que dejamos vamos a estar metiendo y vamos a amarrar nuestro pomponcito voy a amarrar bien aquí abajo haciendo dos nuditos y cortamos pegadito el hilo de un lado nada más vamos a amarrar y del otro vamos a esperar hasta que metamos aquí nuestro este nuestro cordoncito si no no vamos a poder este meterlo después entonces hago dos nuditos miren aquí ya tengo el pompón dejé como les dije de un lado y vamos a iniciar metiendo aquí en la uve vamos a ir metiendo y sacando nuestro listón citó voy a ponerle otro listón si ustedes quieren yo aquí lo hice con el mismo hilo que ocupe aquí ya que termine yo voy a estar este trabajando el otro el pomponcito del otro lado entonces ahora sí vamos a poner el otro pompón igual con nuestro gancho lo vamos a estar poniendo aquí en la orillita y vamos a amarrar bien aquí hago dos nuditos y voy a cortar el hilo y aquí ya tenemos nuestros pomponcitos para hacerle el moñito a nuestro zapato y ahorita va a reducir aquí en la parte de arriba ya cuando amaremos y lo coloquemos en su piecito de nuestro niño dios bueno miren así se ve ya si ustedes quisieran hacerlos para un bebé y regalarlos pues le ponen un poquito de relleno para que queden bonitos y queden hermosos y los metan ustedes en una cajita o en una bolsita y ya nada más le ponen un moñito y los pueden ustedes regalar miren así se ve y ahorita se los vamos a estar poniendo y ya va a reducir aquí en la parte de arriba aquí se los mostré así con el algodoncito ahorita se lo voy a estar poniendo a mi niño dios ya nada más le van a amarrar aquí arriba le hacen su rosita o su moñito y les va a quedar más junto lo que es esto de arriba bueno entonces vamos a ponérselos para ver cómo le quedaron le quita su piecito tenemos que le quede bien acomodadito vamos a amarrar aquí miren así le va a quedar con su pomponcito miren qué hermosos quedan ahora le vamos a poner el otro igual a ver si se alcanza a ver su pie levanto un poquito mi teléfono ahí está vamos a amarrar aquí arriba también hacemos el moñito bien así se le ven ya terminados sus zapatitos quedan hermosos y trabajamos muy poquitas vueltas en la parte de la punta hicimos cuatro vueltas cuatro hacia la parte de atrás la puntada del dibujito aquí el punto picot con el abanico en la uve nuestras nuestro cordoncito con los pompones miren qué bonito se ve su zapato miren qué hermosos bueno pues espero les guste el paso a paso y ustedes puedan realizarlo muchas gracias los sigo invitando para que se suscriban al canal compartan los vídeos déjenme sus comentarios déjenme su dedito arriba si es que les gustó este hermoso diseño de zapatito y les voy a estar mostrando ya cómo queda completo con todo su agua bueno el roponcito y los zapatos quedan vamos a parar y se nos quiza y nosotras se las podemos